Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuelos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Dejá tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. El señor Luis Alberto Arce Catacora fue ministro de Economía de Evo Morales del año 2006 al 2017. Diez años. Esperen su ratito. Se retiró en el 2017 y volvió en enero del 2019 hasta noviembre del 2019. Sé que fue el jefe de la parte económica del gobierno de Evo Morales. Es decir, de la propuesta de Evo Morales para el fraude del 2019. ¿Alguien como él puede echarle la culpa al que viene? Once de trece años. Once años. Diciéndole sí a todo. Y ahora viene a decir, yo no tengo la culpa. Yo no fui. Bueno, pero ponemos lo del niño y la niña. Las niñas y el niño que lo jodieron al país. Bueno, a un tilín con tres muchachos vale. Basta. Tres muchachos se lo hacen vos a un tilín. Dale. Estos impactos climáticos que estamos viendo acá se pueden ver en esta lámina sobre el impacto que se tiene en el índice de precios de las frutas y en el índice de precios de los vegetales. En el índice de los precios de las frutas no ha habido una gran variación de precios, pero por supuesto si nosotros comparamos lo que ahora está ocurriendo en el 2024-2023 con respecto al año 21-20, no ha habido mayor afectación. Donde sí había afectación de variaciones de precios de las frutas ha sido 2023-2024. Y donde por supuesto, por efectos, miren aquí, la niña que decíamos nosotros que nos afectó el 22, la niña que nos afecta el 2021, hemos tenido incrementos del tomate, de la lechuga, de la cebolla, de varios productos que han sufrido incrementos producto del efecto climático. ¿Se olvida el presidente que hemos tenido este año que pasó? ¿Quién era el presidente este año que pasó? Este año que estamos en gestión. Luis Arce. Ah, Luis Arce. Ah, bueno. Se olvida que no fue solamente el niño y la niña y las niñas y el niño no trabajaron solamente en tomate, en cebolla, en haba. También hicieron mierda el trigo, el algodón, la soya, el sorbo, el maíz. También hicieron mierda todo. Pero si el presidente hubiera tenido un poquito de criterio sabiendo cómo se comportaron la niña y el niño, porque si la pones la misma imagen, si la pones la misma imagen, vamos a ver de qué año fue la primera niña, la primera llegada de la niña, ¿cuándo fue? La niña fue, a ver, abrila para que le damos. Abrila la primera, dos mil veintiuno. Sí, 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 dos mil veintiuno y dos mil veintidós también hubo niñas, dos veces la niña y el niño ya llegó y lo terminó de embarrar todo en el dos mil veintitrés, pero más duro fueron las niñas y las niñas, bueno, el niño fue alto también allá. Pero a ver, pregunto yo, señor presidente, cuando, y me voy a referir a las exportaciones, porque usted ha acusado, ha acusado a los empresarios y a la gente de, a los exportadores, es decir, más es lo que necesitan, plata para importar, que para exportar. Yo recuerdo que todo el mundo se ponía felices porque al fin igualábamos y superábamos el número de los montos y los porcentajes de las exportaciones contra las importaciones. Bueno, pero yo le pregunto, presidente, ¿qué hizo usted para evitar que sigan destruyéndose las cosechas, los cultivos y estas cosas? Usted nada, usted nada, porque quiero decirle que la niña y el niño no necesariamente son una obligación que le vaya mal a uno. Mire usted, ponele esta nota de Argentina, lean esta nota de Argentina. Se estiman 59 millones de toneladas para el país 2023 al 34, sería récord para la Argentina. La producción suma 3 millones de toneladas más de lo proyectado en diciembre. La Argentina produciría 64% más de maíz que el año pasado. Vuelve en los rindes promedio de las cinco principales provincias productoras. La mayor producción de cereal agrega 3 millones de toneladas más de lo proyectado en diciembre. Argentina produciría un 64% más de maíz que el año pasado. Vuelve en los rindes promedio de las cinco, superaría el 114% a lo obtenido en la malograda cosecha 22, 23. También mejoraron las perspectivas de Soya 23, 24. Bueno, listo, ya. Y mire, mire, presidente, la casualidad. Todo lo que allá le va bien, le va mal a Bolivia. ¿Sabe por qué? Porque usted no hizo nada por los transgénicos y no hace nada hasta ahorita. Y no los quiere liberar los de maíz porque hay un negociado de alguienes en su gobierno que le han pedido que no libere los eventos para el maíz. ¿Por qué? Porque es negocio familiar. Por eso le vuelvo a preguntar, presidente. Usted sabe lo que yo sé. Todo el mundo dice que su hijo, el menor, el menorcito, no Marcelitio, el menorcito, es agricultor y es el que se está aprovechando de todo y las traía de maíz. Eso es lo que dicen. Usted lo sabe que yo lo sé y usted lo sabe que usted ha escuchado también. Por eso le pregunto, presidente, ¿qué hacen sus hijos, presidente? ¿Nos puede mostrar qué vendieron, qué compraron, cómo las compraron las propiedades que también se dice que extorsionaron con amenaza? Bueno, si entra a tu propiedad y yo no tengo la culpa, ya es una amenaza. Por eso le digo, presidente. Presidente, debiera contarnos qué hacen sus hijos para que uno deje sospechar que es cierto porque callemos nada, no le digamos nada, es loco, mierda, ese que hable. Sí, pero los locos somos hijos de gente. Puede estar seguro. Y le repito, presidente, le repito. ¿Usted hizo algo para evitar el daño en la siembra y la cosecha de maíz, de soya, de soargo, de esta cosa? ¿Hizo algo? No, no hizo. Y entonces, ¿qué se queja? Porque si usted hubiera autorizado los transgénicos, le estoy demostrando con datos en el mismo año que usted habla de los desastres. No se animó a tocar el tema soy en esta cosa. Pero el mismo año que usted habla de los desastres, le estoy demostrando que en Argentina ganaron en todos los rubros que aquí perdimos. ¿No le parece raro, presidente, que esto ocurra? Allá ganan y aquí perdemos. Simplemente porque no queremos organismos genéticamente modificados. Porque no queremos biotecnología. ¿Y por qué no aprueba hasta ahora los eventos, presidente? ¿Por qué no los aprueba? Porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Porque quiere seguir perjudicando al oriente. Porque ese es un elemento que no está. Bueno, también Evo Morales quería perjudicar al oriente. Y también Evo Morales estaba en contra de Santa Cruz. Ustedes son idénticos. Usted no tiene nada en qué diferenciarse a Evo Morales. No, no, pero yo soy estudiado en Londres. Puta madre. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ir a estudiar a Londres? Si al final de cuentas el país se está yendo a la mierda igualito. ¿De qué te sirve? Demuéstrenos que no es verdad. ¿Ya aprobó los eventos transgénicos? Sí, vamos a aprobarle dos aquí y uno acá en el otro y el otro. Y no deberá ser integral ya la solución al problema del campo. Ah, bueno, sí para decir. Los dólares se van a combustible, pero se van también a privados. Que importan más de lo que importan. Está en el periódico de hoy. Puedes buscarlo. Y vas a ver que lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, es muy grave esto, muy grave. Ahorita les voy a decir exactamente lo que dijo el presidente Arce. De acuerdo con Arce, dice el deber, el sector privado mantiene históricamente un déficit comercial desde que llegó al poder, desde que llegó al 2023, a menos de 2.349, lo que implica que usa más dólares para sus importaciones que lo que generan sus exportaciones. Según los datos que el jefe del Estado desgranó, entre 2007 y 2023, el déficit comercial privado tuvo entre menos 7.94 millones y entre menos 2.349. Claro que sí. Por supuesto, porque usted no le da. Y su gobierno no le han dado las condiciones para trabajar como se debe. Si le viven diciendo aprueben, no lo voy a decir, no vamos a tener 5.000 millones de dólares más. Y ustedes, ¿y ustedes qué hacen? Nada, nada. Porque no le conviene, no le conviene que le vaya bien lo de aquí. No hay que fundirlo del todo. Pero le pregunto, presidente, ¿usted se ha dado cuenta de todo esto? Déficit comerciales y más importaciones que otras cosas. ¿Se ha fijado cómo invierten? ¿Se ha dado cuenta de que hay trabajo? ¿Que hay movimiento en la economía departamental o nacional? ¿Se ha dado cuenta de que son muchos camiones los que van y exportan y estas cosas? ¿Que no salió bien? No salió bien. Pero es porque ustedes tienen la culpa. Porque a ustedes no les mueve un ápice, nada, para dar lado a que esto funcione como se debe. Es muy fácil, presidente Arce. Es muy fácil. No, no. Estos pierden plata. Cierrenla por las empresas entonces. Tenga el coraje de cerrarlas las empresas agropecuarias. Dígales, jóvenes, se dedican a otra cosa. Y vamos a ver de cómo nos toca. Usted es muy bocón, presidente. Tiene usted una incontinencia verbal. Igualita la de Evo Morales. Sigamos escuchando un poquito más al presidente y tenemos otra cosita para mostrarle. Dale. Adicionalmente a ese fenómeno de que la producción ha caído porque no ha habido exploración y enfrentamos cada vez más volúmenes de importación porque no hay producción y además precios más altos de los hidrocarburos en el mundo. Tenemos un sabotaje y bloqueo económico. No toda subida de precios de inflación, presidente. Y usted lo debería saber. El mercado, el mercado está ahí y la gente requiere y si hay más oferta y no hay demanda, bajan los precios. Y cuando hay demanda, suben los precios. Y eso no necesita ser necesariamente inflación. Inflación es cuando uno cree que su moneda vale más de lo que vale. En el caso nuestro con el dólar. Genera un hueco muy grande y ahí hay la inflación. Si usted lo sabe, presidente. No me diga que no lo sabía. Sigamos escuchándolo. Tenemos un sabotaje y bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Internacional. Aquí están los créditos. Que suman más de mil, mil 76 millones de dólares que podían haberse inyectado en la economía del país para resolver esa demanda que veíamos en la anterior lámina donde nos faltaba, por ejemplo, el año 2023, 571 millones de dólares para resolver el problema de los dólares en la economía nacional. ¿Necesitaban 500 millones, Diego? 570 millones. 571. Y, presidente, le quitaron 3.000 millones. 3.000 millones al banco, a los bancos, a la banca privada. Y con eso han podido vender. ¿Sabe cuál es su problema? Que usted se olvida que también ha dicho de que se va mucha plata en comprar combustible. O sea, el problema es que usted tiene hasta mala memoria y se olvida de qué juez lo que dijo antes. Sigamos escuchándolo. Cuando tenemos aquí más de mil millones que están durmiendo en la Asamblea Legislativa Internacional. No van a inyectar plata, van a salir a comprar combustible. Eso es lo que van a hacer. Y van a salir a comprar oro. Porque quieren decir, estamos dejando. Señores, la conocemos. Esta película, ya la hemos visto. Sigamos escuchándolo de todas maneras. Son proyectos para inversión. Tenemos el programa de apoyo de preinversión. Este es un programa muy importante. Y hemos logrado que el BID nos preste 52 millones de dólares solamente para hacer los estudios de preinversión que requerimos para garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y otras obras. No, pues, Tilín. Cuando te prestan plata para ese tipo de cosas, te la van dando de a poco. Por lo que necesitas inyección de capital fresco que no esté condicionado a nada. Porque si está condicionado, no la vas a poder gastar porque van a estar pidiéndote cuenta de cuánto avanzaste. ¿Cuánto avanzaste? Ok, ya avanzaste. Te desembolso. Ahora, dentro de dos meses, te voy a desembolsar más en función de tus avances. Presidente, esto lo conocemos. No nos mientan, no nos mientan. Porque sea un presidente mentiroso. Es muy complicado esto. A ver, ponerle el último de los modicanos, su última parte. Caseteras, en fin. Quizá los recursos para esos proyectos de preinversión. Los estudios. No nos aprueban. Te vemos. Tedioso, ponerle el último bloque del presidente, de los cuatro que habló. Ah, perdón. Le pidió, por favor, señores, vengan y díganme qué hacer. Napoleón Dante le contestó, dale. Vamos, vamos, sí, con el último bloque. Hay incremento de costos de transporte a nivel mundial que tampoco controlamos nosotros. Todos los productos importados van a venir necesariamente más caros en el país. Porque eso está ocurriendo en todo el mundo. Lo que nosotros hemos planteado... Y nosotros pudiéramos exportar también más caros. Bueno, se cayó la soya. Porque Estados Unidos tuvo un reventón. Y encima nosotros, sin poder producir, porque a usted no le da la gana de aplicar los organismos genéticamente modificados, ¿qué podemos hacer, presidente? El problema es que aquí el hambre y la gana de comer no se juntan. Y debiéramos hacer una sinergia donde todo el mundo trabaje para lo mismo. Y usted no trabaja porque no nos quiere. Y ¿sabe qué? A mí no... La verdad que me importa un carajo si usted nos quiere o no. Debiera tener la inteligencia y la viveza. Yo sé que es mucho pedir inteligencia, pero la viveza, es decir, mierda, es por allá. Y no lo quiere hacer ya, es problema de usted. Por supuesto que todo se pone más caro porque el combustible se pone más caro y los repuestos de los camiones se vuelven más caros y todas esas cosas. Y los que vienen a vendernos cosas o los que vienen a dejarnos lo que necesitamos, por supuesto que es más caro. Y esto va a ser así siempre. ¿Por qué a otros países le está yendo bien y a nosotros mal? Explíquenos. ¿Por qué a otros países le va bien y a nosotros mal? ¿Por qué ellos tienen camiones y ellos tienen medios de transporte? Bueno, nosotros no los tenemos. ¿Y por qué no actuamos de otra manera? Porque no quiere. Pues si tuviéramos transgénicos pudiéramos vender en vez de mil millones, cuatro mil millones más. Y eso es platita. ¿Se acuerda? El problema es que no hay ética en su comportamiento, señor presidente. El problema es que usted no tiene ética en su comportamiento. Lo que nos está diciendo no coincide con la realidad. Si tuviera ética, dijera al señor le pelamos en esto, en esto y en esto. No es que el que ya no está. Usted está queriendo que le aprueben un crédito para traer plata para comprar combustible y después no va a tener el retorno fácil. Yo le he dado su herencia de qué hacer con los combustibles. Si no le queda más que 16% de... 14% de diésel, subvencione el 14% de diésel. del petróleo que saca y subvencione lo que corresponde a gasolina y no subvenciona más. Lo demás lo abre al mercado. ¿Qué le cuesta? Porque ya no va a ser... Ya no va a ser referéndum, ¿no? Ya se cagó de miedo porque no sabe si podrá Lima Magnes hacerle un proyecto de preguntas para el referéndum. Y entonces ya no va a ser referéndum. Y entonces significa que vamos a seguir con la subvención hasta que usted se vaya. ¿En serio? Y la usará la subvención para decir ¡Pese a todo, mantuve la subvención! ¡Puta! ¡No sea pendejo, hombre! ¿Cómo va a decir lo que... A hacer lo que está haciendo. Si ya sabe cuáles son las... ¿Sabe qué? Usted es pasible a un juicio de responsabilidades y otra vez lo reitero. Sería bueno que vayan anotando los parlamentarios los juicios de responsabilidades que tiene que tener usted porque el incumplimiento de deberes formales y usted sabe cuáles son los deberes que usted tiene para... solucionar el problema de la economía y si no solucionar por lo menos para paliar el grave daño de la economía usted tiene que trabajar en eso, presidente. Si no trabaja usted es pasible a un juicio de responsabilidades por haber permitido que la economía se vaya a la mierda. No, hombre. Pone datos, portada 38. riesgo país llega a 2.328 puntos. Esta es la realidad, presidente, haciendo atracción de todo lo demás. El riesgo país llega a 2.328 puntos el trabajo del licenciado Calderón. Mire feo, a ver un ratito. JP Morgan 2.328 puntos. La economía mayor riesgo después Venezuela en todo el continente americano. Si está usted orgulloso de eso, si analizamos este segundo semestre la fecha indicada, el ENVI o riesgo país para Bolivia ha crecido un 13% como se aceran las gráficas. Listo. Ahora, pero no termina ahí su buena noticia, presidente. El índice de precios de consumidor sube 1.58 la inflación acumulada llega al 4.61. ¡Ay! No creíble. ¿Vos la crees esta? Yo no la creo si es el INE el que la está dando o esta vez vamos a tener a darle credibilidad al INE. La especulación fue un vector determinante de los precios de agosto si se resuma el cambio climático encontramos una afectación en el calendario agrícola. Ahí está. Y productivo mayor parte la especulación fue un... ¿Especulación de qué? Especulación de hidrocarburos y hace dos días le hemos mostrado los gastos que hay en el combustible importado. ¿Especulación de quién? Especulación de que el que gasta la plata del Banco Central y el cimiento. Ah, la especulación de 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 Marcelitio. Es un buen punto. Vamos al último tema. La cosecha de trigo cae en 73%. En Argentina le va bien. El gerente de MAPA reconoció que no se pudo copiar su presidente de grano. ¿Sabe qué hace este boludo? Con plata ajena y ahí está bien. Ahí está bien. ¿Saben qué hacen? Con plata ajena compran caro y venden barato. ¿Para qué? Para decirle al país aquí estamos. Bueno, así estamos ahora ahí. ¿Y los transgénicos? ¿Vieron la cosecha en Argentina? ¿Qué esperan para implementarlo acá? Es una opción. Es una opción. Pero es Bolivia y es su gobierno. ¿Por qué? No seas cojudo. El aire nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado a la parte. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito. no seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Sábado. Sábado. Gracias por ver el video.